¿Qué es el proceso de paz en Medio Oriente? Desde hace 10 años un grupo de redes de entidades locales europeas venimos trabajando con el objetivo de intentar contribuir al proceso de paz en Medio Oriente, concretamente entre Israel y Palestina. Después de todo este tiempo, de un trabajo en base a conferencias internacionales, a contactos muy seguidos con las autoridades locales tanto de Palestina como de Israel, en la reunión de hoy lo que estamos intentando es consolidar una estructura operativa de la red que nos permita articularnos con mayor eficacia, que permita sumar nuevos socios, nuevas entidades locales a sumar esfuerzos para contribuir a la paz en Oriente Medio y a intentar de alguna forma poder tener una serie de procedimientos que nos permitan, ya que tenemos todo ese trabajo desarrollado, hacerlo cada día sabiendo la dificultad que tiene nuestro objetivo fundamental, pero intentando ser más eficientes y más eficaces y sobre todo hacer llegar a la ciudadanía europea que sí podemos aportar algún esfuerzo para que estos dos pueblos finalmente alcancen la paz. Gracias. Gracias. Gracias.